¿Estamos? Bueno, con misterio se produjo un robo en Saladillo, ¿no? Sí, en la fecha denunció Carlos Campagnuzzi que autores de ignorado en la noche de ayer ingresaron al comercio que tiene situado en la calle Pereira, casi el más fuerte. Allí autores de ignorado prohibieron levantar una chapa, ingresan al comercio y les sustraen el dinero y cheques que estaban dentro de la caja fuerte situada en dicho comercio. Se ha caratulado la causa robo, interviene la misma la doctora Patricia Hortel. ¿Ingresaron por el techo? Ingresaron por el techo luego de romper una chapa que sería de fibrocemento o un material especial lo cual permitió el ingreso al comercio. ¿Y cómo violaron la caja fuerte? La caja es una caja chica que ha sido violentada mediante un elemento contundente lo cual les permitió la apertura de la misma. ¿Estaba escondida esa caja fuerte o estaba a la vista? No, no, estaba a la vista y en alguna oportunidad o depende de qué punto lo miremos se podría haber visto desde el lugar de la atención al público. ¿Esto fue durante la madrugada? Durante la madrugada habría acontecido, se está trabajando para poder establecer más precisiones acerca del horario que pudo haber sido cometido. ¿Cuánto es aproximadamente el dinero que se llevaron? Si bien no ha sido certificada, estaríamos hablando de una cifra entre cheque y dinero que podría rondar los 20.000 pesos, pero el rechero todavía no ha sido certificado por el propietario debido a que tenía varios cheques dentro de dicho elemento. Bien, comisario, hubo una detención, ¿no? Sí, fue detenido Hugo Ariel de Salvatierra por un hecho que aconteció en esta localidad el 23 de julio del 2009. Allí, o mejor dicho ese día, Chimo Juan y Elena Bassi, un matrimonio mayor de edad, domicilado en la calle Roja, fueron sorprendidos por dos sujetos, los cuales luego de golpearlos les sustraen dinero que tenían en su poder. Esta causa, luego de varias diligencias que han sido llevadas a cabo por disposición de la autora Patricia Ortel, en la fecha se ha efectivizado la detención de uno de los causantes, resultando ser Salvatierra, uno de los autores de este delito. Bueno, se tardó bastante, comisario. Sí, se ha tardado, o sea, son causas que por ahí llaman la atención, tal cual sucedió con las personas que habrían sustraído o que habían atado los siervos hace dos meses, las dos causas son del 2009, y si bien, como usted dice, se ha tardado un poco más de tiempo que comúnmente se tarda en cualquier otra causa, en la fecha se ha podido detener a uno de los causantes. Bien, comisario, ¿cómo va la investigación del robo de oro verde? Bueno, se está trabajando para poder recuperar algún elemento y sobre todo certificar la identidad de quien podría haber sido alguno de los autores de este delito, lo cual podría en algún momento de la semana que viene poder surgir alguna novedad. Gracias. 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 Gracias.